Para entender la nutrición Tenemos que empezar a ver el viaje del bocado Es decir, el proceso por el cual los alimentos se transforman en nutrientes Así que veamos ese viaje El viaje del bocado comienza en la boca Exactamente Y en la boca la acción de la lengua y de la saliva Van a ir junto a la acción trituradora de los dientes Transformando el bocado que tomamos en algo nuevo Que es el bolo alimenticio Ahora el bolo alimenticio lo es Porque la saliva aporta una serie de enzimas Que van a ir empezando el proceso de catabolismo Es decir, el partir los nutrientes en sus unidades más básicas Así que la saliva aporta una enzima Que es la amilasa salivar o tialina ¿Y qué hace esta enzima? Que coge los almidones y los parte en lo que son glucosa O sea, en unidades que nosotros podamos absorber Ese proceso de transformación de los almidones Empieza en la boca y termina en el intestino Como veremos Por otro lado, también tenemos lo que se llama la lipasa salival Que empieza a tomar las grasas Y a partirlas en ácidos grasos Y también la saliva aporta lo que es la musina Que es un lubricante Que va a permitir suavizar el proceso de tragar Ese bolo alimenticio Así que la acción de la saliva La acción trituradora de los dientes Y la acción de la lengua Va a convertir el bocado en bolo Ese es el primer proceso Por el cual pasa el trabajo de alimentarnos ¿Verdad? Aquí también es importante anotar Que el pH de la boca es básicamente alcalino ¿Y por qué esto importa? Porque el alimento va a estar siendo sometido A distintos ambientes a nivel del pH Así que el pH inicial con el que partimos Es alcalino Cuando nosotros tragamos Es decir, cuando nosotros pasamos el bolo alimenticio De la boca al estómago En el estómago se encuentra con un pH distinto Que es básicamente un pH ácido Normalmente el ácido clorhídrico Que es uno de los aportes del estómago El estómago va a empezar a mover A batir el alimento En el ácido clorhídrico Para seguir ese proceso de descomposición Sobre todo aportando lo que es la pepsina Que es una enzima que se dedica a separar las proteínas Ahí en el estómago Precisamente El bolo alimenticio De nuevo Sometido a la acción de la pepsina Y a la acción del ácido clorhídrico Cambia de nuevo de nombre Porque se convierte en una masa pastosa Un líquido pastoso Que es el que pasa Del estómago Al duodeno Es decir, el primer tramo del intestino Y ahora Ya de bolo alimenticio Se llama quimo Es importante entender esto Si porque estamos hablando De nutrición Y es importante entender El proceso por el cual Los alimentos Se convierten en nutrientes Ese quimo Es altamente ácido Cuando llega Al primer tramo Del intestino delgado Que es el duodeno Entonces El duodeno baña Ese líquido Que le llegó ¿Verdad? El quimo En bicarbonato de sodio Para neutralizar El ácido clorhídrico Y por otro lado Va a recibir Los jugos biliares Y los jugos pancreáticos Básicamente Esos jugos Tienen Funciones ¿Verdad? El jugo biliar Es para emulsionar Las grasas Por otro lado El jugo pancreático Pues viene Con tres grupos De enzimas principales Las amilasas Para procesar Los carbohidratos Es decir Para convertir Los almidones En glucosa La lipasa Para procesar Las grasas Y Convertirlas En ácidos grasos Digeribles Y también Y también Tenemos Las enzimas Proteasas Para terminar De descomponer En sus partes Básicas Las proteínas Convertirlas En aminoácidos Ahí En el Duodeno El quimo Cambia De nuevo De nombre Y se convierte En quilo Que ya es Una masa líquida Llena Llena De nutrientes Que es la que pasa Entonces A las otras partes Del intestino Así que El duodeno Después Que ha Convertido El quimo En quilo Añadiéndole Tanto Los jugos Biliares Como los jugos Pancreáticos Lo pasa Al yeyuno El yeyuno Que es la parte Más Grande Del intestino Delgado Está lleno De vellosidades Y esas vellosidades A través De esas vellosidades Es que Los nutrientes Ácidos grasos Por un lado Aminoácidos Por el otro Y Glucosa Por el lado De los Calvohidratos Van a pasar Del intestino A la sangre Y básicamente A lo que es La vena Porta Es decir Una vena Que lleva Esos nutrientes De los Intestinos Al hígado Donde Termina De procesarse Todo Y el hígado Entonces Toma Todos Los nutrientes Y los lleva A todas Las células Del cuerpo Podemos Hablar De nutrición Solo En el instante En que los nutrientes Llegan al hígado Es decir Hasta que los nutrientes No han llegado Al hígado Nosotros Hemos comido Pero no nos Hemos nutrido Esto es importante Que lo entendamos Porque la nutrición No depende De lo que comamos La nutrición Depende De lo que Asimilemos Es decir De lo que Seamos capaces De hacer Que pase Del intestino Vía la sangre Al hígado Y eso No obligatoriamente Sucede Podemos tener Problemas A nivel Intestinal Como por ejemplo Cuando una persona Padece De intolerancia Al gluten Es decir Es decir Cuando esa persona Es celíaca Y hay más celíacos De lo que uno imagina Porque Las personas No saben Que lo son Entonces Esa persona Puede estar comiendo Sin embargo Enfermedad celíaca Destruye Las vellosidades Del yeyuno E impide Que los nutrientes Se han Transferido Del intestino A la sangre Con lo cual La persona No importa Lo que esté comiendo Y lo bien que esté comiendo No se está nutriendo Otro caso Es Cuando Hacemos una mala Combinación De alimentos Cuando estamos Comiendo De forma Incorrecta Por ejemplo Mezclando Proteínas Y almidones Y estamos Generando Fermentaciones Y problemas Que No nos Permiten Nutrirnos Apropiadamente Es importante Que eso Lo entendamos Porque No somos Lo que comemos Somos Lo que Asimilamos Podemos Estar comiendo Muy bien Y asimilando Muy mal Y no Nos estamos Nutriendo La nutrición Depende De nuestra capacidad De asimilación Es decir De Descomponer Lo que se llama Catabolismo Descomponer Los alimentos En sus nutrientes Más básicos Aminoácidos Ácidos Grasos Glucosa Y A través Del yeyuno De las Bellosidades Del yeyuno Pasarlos Pasarlos Del intestino A la sangre Y de la sangre Al hígado Para que el hígado Entonces lo termine De procesar Y lo distribuye En todo el cuerpo Hasta que los nutrientes No llegan al hígado No importa No importa Lo que hayamos comido No nos estamos nutriendo Luego que salen Del yeyuno Verdad Que ya el Ambiente Del intestino Es de nuevo Alcalino Recuerda El ambiente De la boca Es Alcalino El ambiente Del estómago Es ácido Y el ambiente Del intestino Es alcalino A través De ese proceso Y de esos cambios Ok Los alimentos Se van transformando Y entonces Cuando salen Del yeyuno Pasan al híleon Donde Terminan también De asimilarse A alguna sustancia Por ejemplo La vitamina B12 Se Asimila En el híleon La parte final Del intestino Delgado Luego de ahí Pasan Del híleon A lo que es El intestino Grueso O colon Donde Se reabsolven Agua Y otros elementos Y Ese Kilo Se transforma En heces fecales Que es Lo que nosotros Terminamos Expulsando A través De la deposición Además Recibe también Una serie De musinas Para facilitar El tránsito Por las Distintas Partes Del colon ¿Por qué Importa esto? Porque Una alimentación Incorrecta Puede poner En riesgo Y en peligro Ese Proceso Y de eso Es que Queremos Hablar Cuando Hablemos De la Combinación Correcta De alimentos Así que Cuando nosotros Comemos No es solamente La calidad De los alimentos Tenemos Que cuidar La buena Digestión De los alimentos Cuando no hay Una buena Digestión Se pueden Se pueden Producir Reacciones De fermentación Es decir Hay una Reacción Que puede ser De putrefacción O de fermentación Putrefacción Con respecto A las proteínas Animales Y fermentación Sobre todo Con respecto A los Vegetales Verdad A los Carbohidratos Que pueden Originar Sustancias Nocivas Que el Organismo Genera Por esa Acción De putrefacción O fermentación De los alimentos En nuestro Estómago Por una Alimentación No Correcta Ok Y hay Una serie De Problemas Que se pueden Generar Proteínas Mal digeridas Dióxido De carbono Ácido Acético Alcohol En el caso De los azúcares Y almidones Fermentados Y También Sustancias Nocivas Que podríamos Generar Te voy a decir Algunas El indol El fenol El escatol Las aminas El ácido Fenilpropiónico O sea Estamos En un proceso En que Los alimentos En vez De nutrirnos Nos están Intoxicando Por una Mala Digestión Que es lo Que sucede Cuando no Comemos De forma Apropiada El El JUICE El sí El Es sh gy Coastal